No, no, espérate. Acuérdate que siempre hay que comer algo antes de hacer ejercicio. Te recomiendo un cereal o una fruta porque vas a hacer ejercicio y necesitas energía. Y la manera de obtenerles a través de los alimentos. Los alimentos nos van a ayudar a que no te sientas cansado, a tener un mejor rendimiento. Como por ejemplo una manzana, un plátano o una barrita de cereal que tienen azúcar. Es ese plus que te ayuda a sentirte mejor en el ejercicio. Así que ya lo sabes, siempre come algo antes de hacer ejercicio. Música 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 Música